Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández de Crino Audiofilo, aquí en la ciudad de Puebla. ¿Ya vieron este nuevo esquinero? Estamos probando este esquinero, que también es de juguete. Es muy barato para que lo armes tú mismo y lo pongas en las esquinas. ¿Ya lo vieron? Bueno, el día de hoy le vamos a hacer un review a un amplificador, pero este amplificador trae una falla, una falla en algo llamado relevadores. Entonces, te voy a explicar qué es un relevador y cuál es su uso en los amplificadores. Los relevadores son dispositivos electromecánicos que se usan desde hace más de 70 años. De hecho, su uso es tan variado que no tienes idea por dónde los tienes en alguna parte de tu casa. Pero los relevadores sirven para cerrar circuitos, circuitos de gran potencia de forma remota con una menor potencia. De hecho, las primeras computadoras estuvieron hechas con relevadores. Las primeras computadoras industriales, alguna vez me tocó estar en una empresa donde estábamos desmantelando un circuito automatizado de un proceso, estaba lleno de relevadores. Los relevadores te sirven para controlar, como mencioné, un cierre de contactos de alta energía con un pulso de baja energía. Cuando trabajé en la industria, me tocó operar relevadores de 24 voltios que cerraban contactos para cerrar otro relevador más grande que se llamaban relevadores de control, que eran de 110 voltios. O sea, empiezas con 24 y cierras contactos de 110 voltios que te cierran contactos de 440 voltios. Y algunos de esos cerraban interruptores de 35 mil voltios. Hay unos más grandes que se llaman aldutis, que son unas cosas enormes para 110 mil voltios. Entonces, los relevadores se usan por todos lados y en todas partes y tienen sus desventajas al ser electromecánicos. Y en los amplificadores siempre están llenos de esos y muchas veces empiezan a fallar. Este amplificador traía una falla en uno de sus canales. El canal derecho, lado B, lleva un relevador y no cerraba, no actuaba porque tenía un problema en su conexión. Pero les voy a explicar por qué este caso sí fue bastante curioso. Porque para este modelo de amplificador, Yamaha se enorgullece de que ocupa materiales de alta calidad. Y lo que encontré para reparar este Yamaha, aunque era un relevador japonés, sí tenía un riesgo de falla y falló. Pero bueno, vamos a hacerle su prueba dinámica, vamos a hablar de los relevadores y vamos a hacerle su prueba dinámica a este Yamaha Natural Sound, el AS1000. Y ya no te voy a decir que te suscribas ni que le des like, porque pues yo veo que ni siguen subiendo las suscripciones, ni veo los likes que le estés poniendo. Siempre son los mismos y en uno de ellos es mi mamá la que le pone like. Entonces ya no te voy a decir eso porque no lo estás haciendo. Y pues mejor ahorita que vienen las fechas de Halloween, desearte que venga la bruja y te lleve. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, vamos a ver si desde este ángulo se ven mejor las clases, porque luego creo que salían unos reflejos ahí de las lámparas. Bueno, esto representa un contacto, a ver, sí, sí se ve bien. Esto representa un contacto, entonces este es un contacto abierto y cuando lo oprimo, cierra el contacto, cierra el circuito. Eso es muy básico, luego tomamos clases en la secundaria. ¿Ok? Bueno, ahí alguna vez a alguien se le ocurrió que qué pasa si esta palanquita se representa con una línea punteada, si esta palanquita la meto en una bobina, o la conecto más bien dicho, o mejor dicho, en una bobina. Si esta bobina es de corriente directa o de corriente alterna, yo la energizo, entonces se genera un campo magnético, como un imán. Y entonces yo energizo esta bobina y mecánicamente me cierra el contacto. Eso es un relevador. Bien, ahora, los relevadores, al estar pasando una corriente muy grande, también, como son conductores de cobre, también generan un campo, un campo eléctrico y un campo magnético. Y como estamos frente a una bobina, aunque está energizada la bobina, cuando cierra el contacto, resulta que la corriente genera el campo magnético e induce una, se llama fuerza contraelectromotriz. Y entonces, este voltaje que está alimentando a este, resulta que recibe una descarga y te daña los circuitos. Por eso, todos los relevadores llevan un diodo. Cuando vean un diagrama eléctrico, van a ver que aparecen los contactos, aparece la bobina, pero, en la bobina, siempre va a aparecer un diodo, que este diodo lo que va a hacer es rechazar la fuerza contraelectromotriz. Y de esa manera no se dañan tus circuitos. Ok, entonces, a veces, estos fallan. Y bueno, el problema que hubo con este Yamaha, que me pareció increíble, es en el tema de la bobina. Estaba la bobina, y vienen sus cablecitos. Estos cables son más delgados que el más delgado de tus pelitos que tengas en algún lado. Súper delgados. Y van, y van conectados a unas terminales, y estas terminales van a la tarjeta de circuito impreso. Esta es la tarjeta de circuito impreso, ¿no? Entonces, yo he visto cientos de relevadores, y lo lógico es que estos cables estén soldados a estas patas. ¿No? Pues resulta que estos relevadores, traían estos alambritos, nada más enrollados, sin soldar. Y eso genera un punto de riesgo, con el simple hecho de la temperatura, y en algún momento va a fallar. Entonces, la verdad, no se lo creí. Dije, Yamaha, por favor, este, hay que revisar sus, sus proveedores de relevador. Y como les digo, eran japoneses. Entonces, pues, ¿qué hicimos para resolver el problema? Bueno, una vez que estuvimos buscando el problema en el relevador, encontramos que ese era el problema, y lo que hicimos fue ponerle un punto de soldadura, en cada uno de los lados, y se corrigió el problema, y afortunadamente no tuvimos que cambiar el relevador, porque los contactos, los contactos estaban prácticamente nuevos, o los platinos estaban completamente nuevos. Entonces, así fue como resolvimos. En este momento, te voy a poner la primera imagen, de los cables, solamente enrollados. Ahora te voy a poner la imagen, de cómo le pusimos puntos de soldadura, y ya quedó reparado el relevador. Bien, otro problema de los relevadores, que puede ocurrir, es el tema de los platinos. Los platinos, son unos elementos, de cierre, los cuales tienen, una cabecita así, y este se jala. Este es el que jala, el mecanismo que jala, con la bobina, y estos son los platinos. Esos platinos, en ocasiones, ya no hacen contacto. ¿Por qué? Porque cada vez que cierra uno de esos contactos, genera una microchispa, y esa microchispa, genera carbón, y con el tiempo, las paredes que hacen contacto, entre ellas, generan un falso contacto. Entonces, muchas veces, hemos tenido que reparar amplificadores, limpiando los, se tienen que abrir, y tenemos que limpiar, los platinos. Hay, hay algunos métodos, con algunos, este, químicos, y hay otros, que con, un mecanismo de abrasión, limpiamos esos platinos, para que vuelvan a quedar. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar las fotos, del relevador. 2 horas later. Aquí estamos, frente al amplificador estéreo, Yamaha AS1000, tenemos el control remoto, luego audífonos, control de bocinas, AB y A más B, el bicableado, también soporta, tenemos graves, graves, agudos, balance, selector de entradas, un mute, o un silenciador, y el control de volumen. Muy sencillo. Y, todo de aluminio. Y es un gorila, eh. Está hermoso, por dentro. Vamos a ver lo que tal. Aquí está destapado el Yamaha, y bueno, quiero decirles que, eh, bueno, hay gente que está viendo mis reviews, y les están gustando, pero, no se, no se confíen a la hora de desarmarlos. Sí lo pueden hacer, pero tengan mucho cuidado, por favor. Puede haber descargas, y ya sea que dañen el equipo, o, eh, tengan un pequeño incidente. Así es que tengan, mucho, mucho cuidado, cuando destapen amplificadores. Este pequeño gorilita, tiene, cuatro capacitores, del tamaño de un salero. y cada uno, es de dieciocho mil microfaradios. Y estos doraditos, que están de este lado, son de seis mil ochocientos. Ah, es para que te des una idea, hay amplificadores, que hemos abierto, que solamente tienen dos de estos, y eso es todo. Entonces, este equipo, tiene una gran reserva, de energía. Los Yamaha, que, o los Yamaha, de las últimas generaciones, que hemos probado, hemos notado, que les hace falta, poquito de energía, en los graves. Y aquí, este, este, los tiene de sobra, o sea, tiene energía de sobra. Me encantó, que, puentes rectificadores, están aquí, lleva un anillo, lleva un anillo, de aluminio, y están recargados, los, disipadores de calor. A ver si aquí se ven, aquí se ve uno, mire, es esto que está aquí. Bueno, este amplificador, lleva, ocho, puentes rectificadores, cuando los normales, llevan uno. Este lleva ocho. El transformador, también muy generoso. Y, lo curioso, es de que, este amplificador, marca, tiene aquí, en la parte de aquí atrás, una indicación, de 350 watts. O sea, este amplificador, está hecho, para, los bajos. Los sonidos bajos. Para que no nos quejemos, de ello. Los relevadores, están aquí, los que tuvieron el problema, unos aquí, y otros aquí abajo. Pero, también tiene otros relevadores, y son estos que están acá. Tiene estos relevadores. Estos que están aquí, son los controles de tono, o lo que estoy entendiendo, que son los controles de tono. Y, esa fue la parte, que no me gustó, porque, digo, está muy bien fabricado, es estéreo, pero, lo que es el control de volumen, y, el control de tonos, tiene unos, este, chips, y microprocesadores. microprocesadores. Entonces, pudiéndolo hacer más simple, en donde la señal, vaya más, fluida, y sin tantos pasos, le meten estos microprocesadores. Entonces, esa parte no me gustó. Y, pues, vamos a ver ahorita, el resultado, con las pruebas dinámicas, a ver si vale la pena, que los trajera. ¿Sí? Miren, yo voy a mover aquí, la perilla de los bajos. ¿Dónde está? Aquí está la perilla de los bajos, la voy a mover. No sé si oye, un clic. Son los relevadores estos, que están entrando, y saliendo. Lo voy a apagar, porque voy a aprovechar para algo, miren. Ya lo apagué. Lo que voy a hacer, no lo hagan en su casa, por favor. Hay personas, que tienen su amplificador, es de mucha reserva, muy grande. Ok. Y entonces, compramos unos cables, grandotes, preciosos, y los conectamos, y vamos hacia las bocinas. Ya en el video de los cables, el que grabé de los cables, ya les expliqué, que para qué le pones unos cables, tan gruesos, si después de las terminales, de conexiones, hacia adentro de las bocinas, el cable sigue siendo el mismo, y normalmente es un calibre 14, o un 16. Entonces, ¿para qué le andas comprando esos cables? Pero hoy, hoy les voy a mostrar, cuáles son los cables, que tiene este amplificador, y hablando de que este amplificador, tiene una gran reserva de energía. Entonces, tú esperarías, que los cables, fueran muy gruesos, para el tipo de conector, que usa, porque los conectores, que tiene aquí, son grandes. Y bueno, ahí voy, voy a desconectarlo, y ahí te voy. Este cable que voy a sacar, aquí está, es el cable de las bocinas. Esta es la salida, de energía, hacia las bocinas. Es un calibre 16. Este cable, este cable, va aquí adentro, y llega a la tarjeta, de relevadores, y los relevadores, tienen una capacidad, de conmutación, de 3 amperes. Y de ahí va, a las terminales banana. Y ahí te andas comprando, tus cables, de un cero. Y luego los pones, y dices, mi equipo es otro, eh. Mi equipo es otro. Cambió, desde que gasté, una cantidad, en mis cables. Y estos, cuando los cambias. Simple lógica. Bueno, lo voy a conectar, otra vez, y vamos a ver, su análisis, térmico. Aquí está, nuestra cámara térmica, está ajustada, de 25, perdón, de 35, a 70 grados. Vamos a ampliarle, para poder ver, la temperatura. Ahí podemos ver, que tenemos, voy a ampliar. Ese es el canal, que ahorita está trabajando, y tiene 43 grados. Y aquí abajo está, perdón, que se esté moviendo mucho. el canal, que no se está usando. No, perdón, estoy equivocado. Ambos, ambos es el mismo canal. Y tiene 37 grados. El transformador, 36 grados. y el otro canal, el que ahora sí, no se está usando, solo tiene un elemento, que está ahí caliente. Ahí se me está atravesando, la luz de la, del techo. Tiene 47 grados, todo lo demás está frío. Y allá atrás, lo que viene siendo, un banco de, abajo de esta tarjeta, allá abajo, hay un banco de, reguladores de voltaje. Incluso vean, estas perforaciones que tienes, para que salga ahí el calor. Y ahí se puede ver, como, está bastante calientito, porque este, no es el calor del componente, sino, es un piso abajo. Y aquí están llegando, 50 grados. Entonces, allá abajo, está muy caliente, abajo de sus capacitores. Entonces, sí, sí, se percibe calorcito, y que está saliendo calorcito aquí. Entonces, allá tiene sus reguladores de voltaje, muy calientes. No me gustó esta parte, de este diseño. En unos años, no se me hace tan práctico. Bueno, vamos a ver, su análisis en frecuencia. Bien, vamos a empezar, con nuestra prueba dinámica, onda sonoidal, un kilohertz. Le puse, punto 48 volt, punto 48 milivoltios, porque, así fue como me dio, los 12.81 voltios, que son los 10 watts. Y esto es, porque, el control de volumen, del Yamaha, da saltos, miren. Le voy a mover. no brinca, este, de manera, regular, sino como que, no sé si lo notan, va dando saltos. Bueno, vamos a ponerlo, en 12.8, miren, como fue este trabajo, porque va dando saltos. ¿Por qué lo hacen tan complicado? Si es tan simple. Ahí está. 12.50, ahora le voy a tener que volver a mover. Punto 5. Ahí está. 12.81 voltios, un kilohertz, y ahí está la onda senoidal. El control de tonos está en flat, y bueno, vamos ahora a ver la onda triangular. Perfecta. Entrada y salida. Perfecta. Vamos a ver la onda cuadrada. Ve nada más que hermosura. Una copia bien hecha. Les recuerdo que tenemos nuestra resistencia de 8 ohms, que está por allá, para quienes no han visto mis videos, o los están viendo por primera vez. Uf, qué bárbaro, tiene rato que no veía un amplificador que sacaba la onda cuadrada así. Vamos a ver, senoidal. Ahora nos vamos a 10 kilohertz. Vámonos a 10 kilohertz. Dije, ahí estamos a 10 kilohertz. Se mantiene en 12.8. Vamos a ver la onda triangular. Vamos a ver la onda cuadrada. Muy bien. Vamos a ver la onda cuadrada. a senoidal. Y nos vamos a 20 kilohertz. Y, vamos a ajustarle aquí. Vortaje, pues, vamos a considerarlo igual. Bien, 20 kilohertz. Vamos a ver la onda triangular. Ups. Ups. Para lo que cuesta este Yamaha. Para la tecnología que tiene. Ups. Las puntas ya se achataron. ¿Ya vieron? También en la entrada un poco. Uy. Vamos a ver la onda cuadrada. Estamos a 20 kilohertz apenas. Sí, ya se empezó a retrasar. Está bien, o sea, las hace bien planas. Tiene un pequeño de retraso, pero, pues, bien. Pero con esta onda, la estamos, lo tendremos que colocar en, en una gama intermedia alta. Yo lo pondría ahí. Vamos a rezar a senoidal. Y vámonos ahora a 40 kilohertz. 40 kilohertz. Y ya tenemos 11.88. 11.88. Híjole, yo esperaba más de L. Funciona. Vamos a ver la triangular. Híjole. La entrada y la salida. Ahora vamos a tratar de ponerlas iguales. Híjole. No se parecen. Otras veces hemos visto que, en otros amplificadores, que hay atraso, pero son las dos. Híjole. Vamos a regresarlos. Ahí están. Ahora vamos a meter la onda cuadrada a 40 kilohertz. Intermedio. Ahora regresamos a senoidal. Y frecuencia. Vamos a ir ahora a 100 kilohertz. 100 kilohertz. Ya dio 9.88. Yo pensé que tendría un ancho de banda más grande. 100 kilohertz. Vamos a cambiar a triangular. Ups. Y vamos a cambiar a senoidal. A cuadrada. No, pues ya no. Sí. Yo lo pondría en un nivel intermedio alto. Pero nada sobresaliente. Híjole. Vamos ahora a detectar la frecuencia de corte. Si ya estoy en 9.6. A ver, vamos a ver. 110 kilohertz. Ahí está. 9 voltios. Tiene un ancho de banda de 110 kilohertz. Bueno, algo que no les mostré es que si había armónicos, ¿no? Y si hay, miren. Tiene un armónico. No es grave, ¿eh? Es de 176 kilohertz. No es grave. Y no hay armónicos de este lado. Del lado izquierdo. Híjole. Pues le vamos a dar una calificación de medio alto. Y pesa. Y pesa este aparatito, ¿eh? Y bueno, pues los bajos deben de sonar bien. Bueno, pues espero que te haya gustado este review rápido. La plática de los relevadores. Y pues ahora vamos a hacerlo sonar. A ver qué tal. Gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias por ver el video.